Bueno pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Super Mario 3D World Hoy en el mundo de Bowser, en la fase número 7, rodando por el valle de la lava Madre mía, que peligro Yo y la lava no nos llevamos muy bien, tengo que decir Bueno, y con algunas plataformas pinchos y monstruos y... bueno, con casi nada Bueno, pues vamos a volver a repetir otra vez Con esta pequeña ayuda, a ver si así puedo pasar, me han matado como un millón de veces No me quedan prácticamente vidas, como no consiga pasar esta fase, pues me va a tocar seguramente Ir a otras fases más sencillas a conseguir vidas Lo cual, pues la verdad, sinceramente, no me apetece mucho Porque tendría que hacerlo además fuera de cámara Madre mía, que barbaridad Para mí, bastante difícil Como iba diciendo Todavía no las tengo todas conmigo, ni de lejos Bueno, una hojilla extra que no voy a coger evidentemente Porque ya que estoy voy a aprovechar Voy a seguir aquí con el... El traje este Ya sé que alguno me dirá que soy manco Y que soy novato Y todo lo que queráis Que sí, que sí Pero bueno, yo prefiero así Porque sinceramente hay cosas en las que yo me veo imposible de hacer Como esta, por ejemplo Que, bueno, aquí he sido un fallo técnico, más que nada Pero hay cosas que me veo imposible de hacer Y entonces, pues es necesario que coja esa hoja Bueno, pues he tenido que consultar un poco internet A ver exactamente cómo se tenía que pasar esta fase Creo que lo tengo Después de haber muerto como 300 veces Así que, nada, vamos a verlo Yo estaba empeñado en saltar Y resulta que no hay que saltar Solo hay que caminar Entonces, es completamente diferente Vamos a ver si así puedo pasarla Porque además ya No No me quedan vidas ya O sea que tampoco Solo había que caminar Solo había que caminar Yo empeñado en saltar Pues nada Vamos a matar a esta gente Coger las monedillas A ver si conseguimos una vida más Por lo menos Por si acaso Me equivoco otra vez Al menos Bueno, ya tenemos una vida más Menos es nada Ahí está la segunda estrella A ver si esta parte Que me estaba resultando súper difícil Consigo Pues eso Consigo pasarla Ahí está Caminando Caminando Solo caminando Bueno, puede pasar que te toque saltar alguna vez Porque vayas lento Pues es posible Ahí los ratones Los ratones me enseñan Cómo funciona esto Exactamente Vale, hemos cogido ahí la estrellita Bien Por lo menos He pasado del Uff Creía que moría Me ha faltado Ni menos No me queda casi tiempo Porque además Es que Ni siquiera he pausado el juego He pausado el juego Cuando tenía que haberlo hecho Entonces Pues El tiempo corre Bueno, pues nada Hemos cogido el manderín por fin Y hemos conseguido pasar la fase Y hasta aquí el vídeo de hoy Chicos Espero que os haya gustado Como siempre Ya sabéis Si dais like Compartís O comentáis Os lo agradezco muchísimo Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!